He venido a ofrecer esperanza a los menos, porque todos tenemos un crayón en Annalise. Tal vez no sea un crayón hecho de cera, tal vez sea un crayón hecho de prejuicios. ¡Pregunta! Sí, Nelson. ¿Qué dice un imbécil? No siendo un imbécil, no lo sabría. Sin embargo... ¿Qué? Damas y caballeros, les presento al imbécil.